¿Qué tranza, Conal? ¿Cómo ves, mi nena? No, Conal, no manches. Pues, la neta, se ve acá chido, ¿eh? Pero es medio gandalla. ¿Qué tranza, Conal? ¿Por qué dices eso? Ah, pues, ¿ves aquel güey que está allá atrás de robo? Y voltea así, discretamente. Ah, Conal, discretamente. Ah, güey, ¿qué es eso? ¿Qué tranza? La neta, se están gandallando. Me están dando pinches miraditas acá y la morra le está dando calor. No, no me digas eso, Conal, porque entera, oye, lo filetero, aquí traigo con queso. Eh, carna, no, no, no hagas, Pedro, ya sabes que viene la ley y me van a querer llevar a la delegación y luego va a salir, va a ser, a mí me vale mal, que usas que tengo paro, güey. No, güey, aguanta, déjalo, acá está yo, no, no hagas, Pedro, tantito, cabrón, aguantame, bueno, lo que quieras, cabrón. ¿Qué tranza, Carmen? ¿Qué pasó? ¿Qué me sacaron, canta, yo, dote, con mi morra? No, pues, ¿cuál morra? No, no te hagas, güey, si me dijo mi cuarto que el vio, güey. No, 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 yo no quiero pedo. Pues, órale, güey. No, 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 no